Nunca pudo encontrarse con Municipal Israel Silva. Es que además ahora tiene la oportunidad, a la regularidad, los minutos siempre son importantes. Dos tantos ya he sido en el torneo. Y el goleador del campeonato. Peralta, Peralta que aprovecha muy bien sus errores de rival. Cuando estuvo acá con nosotros y precisamente decía que él, a mí me llamó la atención esa vez, que decía que él venía a hacer goles. Muy muy tranquilo, pero lo he cumplido. Es muy humilde, es muy humilde de perfil bajo. Peralta, ningún jugador de Municipal se anticipa al balón. Primero el error que tiene ese turno porque deja cabecear al Bacán Gudo. Y normalmente dicen que dos cabezazos es un contrario en el área y termina en gol. Aquí está adelantado el jugador de Municipal, es Mota. En realidad sí hace un movimiento previo a que remate Guillermo Ramírez. Empieza a invadir el área, pero ya con los campos. Sí, porque ahí es invadir el área, no dejar de moverte. Claro, pero él empieza a invadir la cancha, el área cuando ya el Pando está haciendo contacto con el balón. Sí, me parece que no había necesidad de repetirlo. Ahí el área ya es la segunda. ¿Panto? No sé. Se me queda la duda, no sé la posición. Yo creo que él lo está invadiendo, él está haciendo un movimiento amenazante para llegar al área. Pero... Pero... ... ... ... Gracias.